Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Gracias por ver el video!